Bueno, señores estudiantes, esto ha sido lo referente a la biblioteca virtual, el libro. También les comento que nosotros podemos ir a la página del instituto y vamos a Infoestructura, donde encontramos la biblioteca virtual y las bibliotecas académicas. Aquí tenemos las bibliotecas académicas, donde podemos buscar la información para complementar nuestras tareas y deberes. La Biblioteca del Tecnológico Universitario Rumiñahui y quien labora en ella, les desea el más grande de los éxitos en este nuevo reto de carácter académico. Gracias por su atención y será hasta una próxima oportunidad.